En los últimos años la vitamina D ha generado un gran interés entre los médicos, los expertos en salud pública y los investigadores y por eso el número de estudios de investigación relacionados con la vitamina D se ha triplicado en la última década. La vitamina D, como ya todos sabéis, se produce en parte en la piel al exponerse al sol y hay un pequeño grupo de alimentos como productos lácteos, huevos, pescado y aceite de hígado de bacalao que contienen vitamina D natural. Y entonces, ¿por qué es tan frecuente la deficiencia en vitamina D? Vaya, ¿por qué es tan difícil obtener la suficiente cantidad de vitamina D? Actízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son las causas y los remedios para esa carencia de vitamina D. Hola soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y dicho esto, la frecuencia con la que aparece deficiencia de vitamina D está aumentando y la cantidad de vitamina D en suero es una de las pruebas analíticas relacionadas con la nutrición más solicitadas por los médicos. Los alimentos enriquecidos con vitamina D son la principal fuente de esta importante vitamina en la dieta de los países industrializados, pero estas prácticas de enriquecimiento son prácticamente inexistentes en la mayoría de los países en desarrollo. La vitamina D puede clasificarse como un nutriente problemático por su alto riesgo de deficiencia en una gran proporción de la población. Según diversos trabajos de investigación, la deficiencia de vitamina D, con valores inferiores a 25 ng por mililitro de vitamina D en sangre, está muy extendida en todo el mundo, independientemente de la edad, el sexo, el país de origen, la latitud de residencia o incluso el tipo de alimentación. Sin embargo, algunos estudios sitúan el límite para definir la deficiencia de vitamina D en 30 ng por mililitro, lo que ofrece una distribución casi universal de la deficiencia de vitamina D en varios grupos de edad, incluyendo mujeres embarazadas, niños lactantes, recién nacidos, adolescentes y adultos sanos. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Crees que le puede interesar a alguien de tu entorno? Pues atiza el dedito hacia arriba y deja un comentario y compártelo en tus redes sociales. También puedes compartirlo por WhatsApp o Telegram, con amigos y familiares. ¿Por qué es tan difícil obtener vitamina D? Bueno, el problema es que es muy difícil, por no decir imposible, obtener toda la vitamina D que necesitamos de la dieta, a menos que comamos pescado azul todos los días, cosa poco probable. Entonces, si no obtenemos suficiente vitamina D con la dieta, pues veamos cuál es la cantidad de vitamina D que podemos obtener por ejemplo del sol, bien, pues se sabe que 10 minutos de exposición al sol pueden proporcionarnos mil unidades internacionales y aunque no son muchas solo obtendrás estas mil unidades internacionales si vives cerca del ecuador y eres joven, ya que la síntesis cutánea de vitamina D a partir del sol se reduce proporcionalmente a medida que envejecemos y las personas mayores experimentan una capacidad reducida para producir vitamina D3 a partir de la radiación ultravioleta. Esto desafortunadamente es una consecuencia natural del envejecimiento. Además, la luz solar por sí misma no se considera una fuente adecuada de vitamina D, ya que su producción en la piel disminuye mucho en invierno y también entre quienes viven en latitudes muy al norte. Por otra parte, el color oscuro de la piel agrava también el problema de la baja producción de vitamina D en la piel. Otros factores que influyen negativamente en la producción de vitamina D son algunos hábitos modernos como permanecer en espacios cerrados la mayor parte del día, la falta de espacios abiertos o el acceso directo a la luz solar en las viviendas, lo que provoca una alta frecuencia de deficiencia de vitamina D incluso en países cercanos al ecuador donde la luz solar es más constante a lo largo del año. También encontramos variaciones en la cantidad de vitamina D sintetizada según la cantidad de piel expuesta al sol. No es lo mismo exponer solo el rostro que tomar el sol en bañador. Por otra parte, habrá que tener un hígado sano que transforme la previtamina D3 producida en la piel en 25-Hidroxivitamina D3, que es la forma de vitamina D que se puede medir mediante una analítica de sangre para evaluar tus niveles de vitamina D. Además, habrá que tener los riñones también sanos ya que son los encargados de transformar la 25-Hidroxivitamina D3 del hígado en 1-25-Dihidroxivitamina D3, también conocida como calcitriol, que es la forma biológicamente activa de la vitamina D. Por último, no deberás tener ningún problema intestinal ni ninguna inflamación intestinal, ya que la inflamación disminuye notablemente la absorción de vitamina D en el intestino. Además, si no produce suficiente bilis en la vesícula biliar, no se podrá absorber al ser una vitamina liposoluble. Por todo esto muchas personas padecen deficiencia, ya que es en realidad muy difícil conseguir vitamina D, a no ser que no tengas ninguno de los problemas que acabo de exponer en este vídeo. Por eso puede ser de gran ayuda hacerse una analítica de los niveles de vitamina D y si fuese necesario tomar algún tipo de suplemento de vitamina D3, para evitar padecer ninguna de las enfermedades asociadas con su deficiencia. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Te has hecho alguna vez una analítica de vitamina D? ¿Tomas algún suplemento de vitamina D? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase VIVA LA VITAMINA D eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la enfermedad inflamatoria intestinal que puedes verlo ahora haciendo clic aquí en el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más destacados y más interesantes votados por todos vosotros fueron Carmen Juan, a quien le ha quedado claro que el intestino es el motor del organismo. Pienso lo mismo, un saludo. Y Yoli Sosa, que manda numerosos mensajes de agradecimiento que recibo con mucha gratitud. Un fuerte abrazo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad, sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición que padezcas, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis pues realmente ayuda a que más gente vea este vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos otros vídeos que pueden interesarte y si activas la campanita no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre tomar café o no tomar café.